Hoy voy a probar uno de esos coches en los que, aunque suena tópico, uno no sabe por dónde empezar, si al volante o probando sus exquisitas plazas traseras. Y es que este Bentley Flying Spur 2021 promete tan buenas sensaciones a su conductor como a los pasajeros. Así que no me va a quedar más remedio que probar ambas zonas. Menudo duro trabajo que me espera hoy por delante. ¡Arrancamos! Esta es, por antonomasia, una de las berlinas más exclusivas, más confortables y más lujosas que te puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Y olvídate de las versiones largas de los Mercedes Clase S, de los Audi A8 o de los BMW Serie 7. Esto es otra cosa, está a otro nivel y por eso su rival natural es un Rolls Royce Ghost. Que, por cierto, es bastante más caro. Pero si el Ghost se ofrece con dos posibles longitudes de carrocería, este Flying Spur llega únicamente en esta configuración. Estamos ante una berlina que se va hasta los 5,35 metros de longitud, que es por tanto 3 centímetros más largo de lo que era antes. Roza los 2 metros de ancho y el metro y medio de alto. Es, por tanto, igual de ancho y alto, pero la distancia entre ejes es nada menos que 13 centímetros mayor. Lo que va a suponer más espacio y más desahogo para las piernas de los pasajeros en la segunda fila. La verdad es que la estampa es simplemente espectacular y si empezamos a entrar en los detalles vais a alucinar. Por ejemplo, ya os habréis fijado, desaparecen en esta unidad todos los cromados y hay muchas partes de la carrocería pintadas en negro. Como por ejemplo, la famosa B alada. Una B que, por cierto, se puede escamotear de forma manual o automática. Con el coche cerrado, si yo la manipulo como si fuera a robarla, el coche lo va a detectar y va a reaccionar así. Pero si seguimos hablando del color negro que sustituye a los cromados, lo vas a encontrar en la parrilla, en toda la rejilla inferior, en los marcos de los faros, tanto aquí como en los pilotos traseros, en los marcos de las ventanas y en los remates de los paragolpes. Y también en las manecillas de las puertas, las branquias de ventilación o las salidas de escape. Por cierto, si os preguntáis dónde están todos esos cromados tan típicos de Bentley, pues hay que decir que esta unidad no los monta porque es una unidad Black Edition, que toma ese color negro para todos esos detalles alrededor de la carrocería. Y por cierto, también es especificación Mulliner, lo que significa que contamos con llantas de 22 pulgadas, también pintadas en negro. Hablamos ahora de los faros y de su espectacular efecto diamante. Para Bentley, los faros siempre han sido un elemento clave en el diseño. Intimidan, son enormes y, como ves, simulan el aspecto de la piedra preciosa más querida por la humanidad. Mirar al interior del faro es una auténtica pasada. Y si nos fijamos en el lateral, pues obviamente este Bentley delata su naturaleza de Gran Berlina. Con un capó muy plano, muy largo, una gran distancia entre ejes que lo que hace es presagiar que el espacio en las plazas traseras va a ser enorme. En la zona trasera hay detalles muy interesantes. Lo primero son estos hombros tan pronunciados que realzan la musculatura de este Bentley. Luego está esa caída de techo también tan elegante, tan fluida, que acaba sobre una zaga sin grandes fuegos artificiales. Es pura elegancia. Y aquí detrás, aparte de esa elegancia, también hay que hablar de deportividad. Que la protagonizan estas cuatro salidas de escape ovaladas que no tienen válvula, con lo cual no hay un realce de su sonido. Es bastante disimulado. Y hay que decir que te ponen en la pista de lo que se esconde bajo el capó. Y sí, para los más avispados, ya os habréis dado cuenta de que se trata de un V8, no es la versión W12, que lo que tiene, lo que ofrece aquí detrás son dos salidas de escape ovaladas. Por cierto, que esos 12 fantásticos cilindros los probamos ya en el Continental GTC, una prueba que te dejo por aquí arriba en este link. Dos detalles más. Aquí detrás, cuento con un pequeño difusor y fijaos en toda esta parte inferior terminada en fibra de carbono que recorre todo el exterior de la carrocería y le da un aspecto simplemente brutal. Y ya que estoy aquí detrás, pues tengo que analizar el maletero, que quizás sea la parte que más ensombrezca al conjunto porque cuento con solo 420 litros, que son pocos para el tamaño de este coche. Y además es que vas a tener que lidiar con unas formas bastante irregulares. Pero bueno, poco más, ahora llega la pregunta, ¿dónde me meto? ¿En las plazas delanteras? ¿En las plazas traseras? Bueno, yo creo que voy a empezar en las plazas traseras, vamos a analizarlas al milímetro, pero antes te invito a que te suscribas y le des a la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos, de todas las pruebas que vamos a ir subiendo. ¡Vamos dentro! Y así, con este pequeño paso, es como te dejas engatusar por el ambiente, por la atmósfera de exquisitez de una de las mejores berlinas que existen en el mercado. Y aquí atrás no vas a tener ningún reproche porque el acceso es perfecto, es muy amplio, tienes muchísimo espacio para las rodillas y también para la cabeza. Es decir, aquí detrás, tu estatura nunca va a ser un problema. ¿Y de los asientos qué os puedo decir? Son mejores que los que puedas tener en tu salón. Y digo esto, que puede sonar a bravo con nada, pero es que estoy sentado sobre una piel de la mejor calidad. Y para que os hagáis una idea, y a los que os gustan las cifras esto os va a encantar, todo este interior del Flying Spur está constituido, está formado por 350 piezas de cuero cosidos a mano. Nada más y nada menos que 141 artesanos de la marca antes de ser ensamblado por completo. En total requieren al menos 12 horas para ser conformados a mano e incluyen 5103 puntadas. En definitiva, que siento decirte que estos asientos son mejores que los que tienes en el sofá de casa. Son asientos refrigerados, calefactados, tienen función masaje y sus reglajes son eléctricos. Para evitar ser vistos puedes accionar las cortinillas y desde ya os introduzco un tema. Estamos hablando de la tradición inglesa en su nivel más puro, todo hecho a mano, gusto por el detalle, pero aquí quiero abrir un capítulo, el de la tecnología. Y es que estar bajo el paraguas del grupo Volkswagen ha traído una auténtica revolución tecnológica en este Bentley. Y como ejemplo, sirva simplemente esta pantalla de aquí, extraíble y desde la que puedes ajustar muchísimos parámetros. Desde aquí puedes tener acceso, por ejemplo, al equipo multimedia, a la climatización, a los asientos. Desde aquí puedes modificar todo lo que quieras, lo que es el tipo de masaje que quieres en estos asientos. Pulsación, onda, estiramiento. También si quieres los asientos refrigerados, calefactados, etcétera, etcétera. Desde aquí también puedes hacer que las cortinillas suban o bajen la luz interior, el ambiental, la navegación, en fin, que tienes muchísimos, muchísimos parámetros que ajustar. Así que ya veis, en pocos coches del mercado se puede viajar así, en sus plazas traseras, rodeados de esta atmósfera de lujo, de exclusividad, de gusto por el detalle y de la perfección. A efectos prácticos me queda hablar de este baúl, por ejemplo, que es bastante amplio, que además cuenta con dos tomas USB para que puedas cargar tus equipos portátiles. Y me queda decirte que sí, este Flyerspur también puede ir con cinco plazas, añadiendo aquí una plaza central, retirando todo esto, aunque obviamente no te esperes gran cosa. Esta plaza del medio es hiper estrecha y bastante más incómoda que estos dos butacones exteriores. Y ahora sí, vamos al volante porque tengo mucho que contarte. Bueno, pues ya estoy sentado frente al volante en una plaza que yo creo que es, si no más, igual de privilegiada que las traseras. Más de un chofer quería tener esta oficina como puesto de trabajo para su día a día. Pero llegados a este punto os tengo que introducir un cambio de filosofía de Bentley con respecto a este Flyerspur. Y es que se ha dado cuenta de que, aunque la gran mayoría sigue prefiriendo viajar en la fila trasera, hay un alto porcentaje creciente de clientes que prefieren ser ellos los que conduzcan. Y eso obviamente ha provocado ese pequeño cambio de rumbo porque han focalizado, han puesto el foco en las sensaciones al volante. Y eso obviamente también afecta al puesto de conducción. Si os dais cuenta, no hay madera por ningún lado. La tradicional y mítica madera tratada con mimo y con exquisitez por la marca inglesa. Ahora la puedes sustituir por, pues, piano negro o por estas piezas de fibra de carbono. Ojo, que obviamente también puedes pedir esa madera, pero se abre la puerta a otros materiales que lo que buscan es involucrar al conductor en la propia conducción. Este interior para mí es más deportivo y menos convencional y me encanta. La disposición de los mandos es un calco al Continental GT. Como veis hay dos grandes pantallas, esta del medio es de 12,3 pulgadas y como curiosidad es escaboteable y puedes elegir entre el propio display una disposición un poquito más tradicional con tres relojes analógicos que son exactamente una brújula, un indicador de temperatura y un cronómetro o simplemente dejarlo todo plano. La instrumentación también es una gran pantalla, es herencia directa del Audi Virtual Copit y también tienes un Head-Up Display que se visualiza directamente o que se proyecta sobre el parabrisas. Y es que el gusto clásico británico se mezcla perfectamente con la tecnología, por ejemplo, conectividad para Upper CarPlay y Android Auto, la plataforma para cargar el móvil de forma inalámbrica y toda una batería de asistentes para hacer de tu conducción algo más sencillo, como por ejemplo, el aviso de obstáculos en el ángulo muerto del retrovisor, el de tráfico cruzado trasero, la cámara de visión nocturna o un circuito de cámaras que crea una imagen cenital del vehículo para ayudarte a aparcar. Y en cuanto a sonido, que bueno, sabéis que es uno de los apartados que también le encanta a Venday, hay que hablar de tres sistemas de audio. El primero es el más básico, 10 altavoces, después hay un paso intermedio firmado por Vagan Olumsen de 16 altavoces y por último, el más completo, el tope de gama, el sistema Naim con 19 altavoces y unos algoritmos que son capaces de recrear hasta 8 atmósferas de sonido diferentes. Si te estás pensando en comprar un coche así, yo te recomiendo que vayas a por ese último sistema, el de Naim, porque es sin duda la opción más acertada. Bueno, hasta ahora no te he hablado del motor, simplemente te he dicho que es un V8. Según Venday, los clientes a los que les guste conducir, a los que se quieran poner al volante, son los que van a elegir este motor V8 y no el W12. La verdad es que tiene dos ventajas. La primera es que es 100 kilos menos pesado, lo cual es bastante, y la segunda es que tiene un mejor reparto de pesos entre los dos ejes. Es un bloque con doble turbo, 550 caballos de potencia, 770 Nm de par y unas prestaciones que se acercan mucho a la variante de 12 cilindros. Acelera de 0 a 100 en 4,1 segundos y logra una punta de 318 kilómetros por hora. Y todo ello teniendo en cuenta que pesa 2.330 kilos, que es una barbaridad. Toda la fuerza del motor se puede repartir entre los dos ejes y lo hace a través de un cambio automático de doble embrague de 8 relaciones en vez de el convertidor de par anterior. Es un cambio que, de verdad, funciona fantásticamente bien, es suave y apenas nota su presencia. No percibes muy bien cuándo sube y cuándo baja de marcha porque lo hace todo con una exquisita suavidad. Pero, como os decía, este es un tracción total, aunque de normal, en condiciones de adherencia normales, va a enviar toda la fuerza al eje trasero. El anterior era un tracción integral también, pero permanente. Y en este, lo que funciona es un embrague multidisco para enviar la fuerza y repartirla entre los dos ejes, con lo que se consigue un ahorro de combustible. Por cierto, hablando de ahorro de combustible, este bloque V8 es capaz de desconectar hasta cuatro cilindros, siempre y cuando estés por debajo de las 3.000 vueltas y estés demandando poca aceleración. Lo que pasa es que, bueno, pues no queda muy bien, no queda muy lustroso decir que tu Velde y Flying Spur está circulando en cuatro cilindros, sobre todo porque al cliente de este coche le importa bastante poco el consumo. Pero la pregunta es, ¿cómo se siente este Bentley a ritmos normales? Pues como si fueras circulando por una alfombra. Punto. No hay más. Es tal el nivel de confort y la suavidad de marcha que podrías estar recorriendo una calle empedrada que ni lo notarías. Pero ojo, tiene modo Sport, puedes manejar el cambio desde las levas en el volante y así podrías sentir la patada de sus 550 caballos. Y corre, vayas y corre. Lo que pasa es que siempre tienes que ser muy consciente de que llevas y arrastras muchas inercias. Eso es lo malo. Lo bueno es que cuentas con los discos de freno más grandes jamás montados en un coche de serie. Son 420 milímetros en el eje delantero que realmente sostienen muy bien el peso y las inercias de este Flying Spur. Lo que pasa es que no te recomiendo que te animes mucho con el ritmo porque evidentemente van a desfallecer después de un uso muy intensivo. Porque este coche, hay que recordarlo, corre pero no es un coche deportivo. Y eso que cuenta con un sistema de 48 voltios para alimentar las barras estabilizadoras activas y la dirección a las ruedas traseras. Sí, en esta especificación, Mulliner son de serie y ayudan a meter a este mastodonte en curva a velocidades impensables para la generación anterior. Obviamente, el escenario ideal de este coche sigue siendo las anchas y rectas autovías. Porque es ahí donde vas a poder exprimir sus 550 caballos con total garantía y con total suavidad, que es justamente lo que ofrece este Flying Spur. Y me queda ofrecerte el dato del consumo. Ahora mismo, con una conducción absolutamente despreocupada, estoy rozando los 18,6 litros, que es una cifra que realmente no me parece exagerada. Si cuidas un poquito más el pie derecho, estarás en torno a los 14, 15 litros. El consumo oficial son 12,7. Dirección, chasis, cambio automático, frenos, todo funciona en una armonía absoluta. Absoluta. Después de recorrer un porrón de kilómetros, hablamos de este Flying Spur 2021, no tengo ninguna duda. Es un coche extremadamente refinado. Y da igual cómo lo lleves, incluso a ritmos altos, siempre ofrece su mejor cara, que es el confort. Después hay un apartado que me encanta, me entusiasma, y es esa combinación perfecta entre la tradición inglesa del gusto por el detalle, de hacer todas las cosas a mano, todo ese interior cosido a mano, y la tecnología más avanzada en cuanto a asistentes. Y me queda hablar del precio, aunque fijar una cifra en un coche así es una odisea por todos los extras que puedes meter y que están al gusto del cliente. Pero, para empezar a hablar, tienes que poner sobre la mesa unos 230.000 euros, una cifra bastante por debajo de la de su mayor rival, el Rolls Royce Ghost, que parte de 350.000. ¡Gracias!